Según los datos del Instituto de Godmacher, unas 171,300 personas o pacientes viajaron fuera del estado para realizarse abortos el año pasado. Las prohibiciones estatales del aborto que entraron en vigor en la era posterior a Roe han restringido gravemente el acceso a la atención reproductiva en Estados Unidos. Más de un millón de abortos realizados por médicos se realizaron en estados sin una prohibición total en el 2023, el primer año completo después de que se anulara Roe v Wade. Esa es la cifra más alta en más de una década. Los viajes fuera del estado para abortos, incluso para el procedimiento para obtener píldoras abortivas, se duplicaron con creces entre el 2020 y el 2023.